El metano es un gas, es un hidrocarburo, tiene una molécula muy sencilla, simplemente es un carbono unido a cuatro átomos de hidrógeno. En teoría hay un ángulo entre los enlaces sencillos de hidrógeno-carbono de 108, 109 grados. El metano es un producto gaseoso bastante peligroso. Cuando se va a transportar metano, el vehículo, el carro tanque donde se transporta este gas, debe llevar el pictograma según Naciones Unidas con clase 2. La clase 2 significa que es un gas inflamable y debe llevar el número UN 2034. El 2034 está indicando que es mezcla de metano o hidrógeno comprimidos que pertenecen a la clase 2.1 y que son gases inflamables. Los peligros. El metano como es un gas se expande rápidamente. El gas natural tiene metano, es el principal componente del gas metano. También si ponemos a descomponer la materia orgánica se va a generar metano. El gas natural es altamente combustible, es altamente, digamos, hay un riesgo de explosión si se acumula el metano en un sitio confinado. Si el espacio está abierto, digamos que el riesgo baja mucho, disminuye mucho. Es más ligero que el aire. ¿Qué significa que sea un gas más ligero que el aire? Pues que él no va a depositarse en sitios bajos, sino que todo lo contrario. En caso de una fuga, una liberación accidental, como es más ligero, él sube, no baja. Paso contrario al cloro. El cloro es muy pesado, entonces el cloro baja. El metano se puede medir a través de dispositivos de medición de lectura directa que miden la concentración de gases explosivos o gases inflamables. Por lo tanto, si yo tengo sospecha de que en un sitio hay metano, hay hoy en día facilidad de medirlo. Han ocurrido accidentes graves. Esto, por ejemplo, fue una explosión en una planta de tratamiento de aguas en Kansas, Estados Unidos. En las plantas de tratamiento se acumulan gases, metano, ácido sulfídrico, etc. Por lo tanto, deben haber procedimientos y de trabajo seguro con áreas posibles a gases y deben haber mediciones. Este, por ejemplo, es un sitio de venteo de un sitio de generación de gas. Entonces, se ventea para que el gas no se acumule, a veces se quema, pero debe tener señalización para que todas las personas que pasen por el sitio estén enterados del riesgo y que está prohibido generar chispas, llamas, calor o, peor aún, fumar. Los gases inflamables y los líquidos inflamables tienen los peores que llaman los límites bajo de explosividad. Es el LEL y el UEL es el nivel más alto de explosividad. El metano, por ejemplo, tiene un límite de explosividad inferior del 5% y un nivel superior del 15%. ¿Qué significa esto? Significa que este es el rango en el cual, y solamente en este rango, el metano puede explotar en una atmósfera sobre todo confinada. Uno cómo se da cuenta cuál es el LEL o el UEL a través de mediciones. Es la única manera, no hay otra forma. ¿Qué significa? Que si yo tengo una concentración en el ambiente de metano del 3 o el 4%, pues la probabilidad de que haya una explosión es baja. Pero a partir del 5%, si el sitio se presenta una chispa o cualquier evento con llamas, va a explotar el sitio si es confinado. Por eso es tan peligroso tener espacios cerrados inflamables. Ya cuando el medidor me marque más de 15%, hay demasiado metano, hay muy poco oxígeno y no va a haber una explosión. Por lo tanto, el valor muy importante es el LEL, porque es el valor a partir del cual una atmósfera con el producto químico puede explotar. Y esto hay que estarlo midiendo constantemente, sobre todo en espacios confinados. Finalmente, cuando se hace fracking, el fracking lo que hace es estimular las lutitas, que son unas rocas, y se extrae el metano. En este caso, el metano está en esta parte de acá, en donde se trabaja todo el tema del fracking o fracturación hidráulica. El problema es que el metano va a salir, porque es obligado a salir. No solamente sale a la planta o el sitio del fracking, sino que él también va a salir por cualquier poro, por cualquier superficie que él pueda. Incluso, si hay lagos o lagunas en esta parte de acá, es muy probable que en esta zona también los acuíferos se van a contaminar con metano. El metano no se queda atrapado, sino que él busca salir. Y vamos a ver emisiones positivas de metano en sitios alejanos al fracking. Ese es uno de los posibles efectos del fracking que en Estados Unidos se han presentado. Lo pueden ver en videos en YouTube.